Un nuevo reto del pirata Morgan ha acabado con la paz en la playa. Arthur ha decidido comer a solas una porción de pizza y esto ha supuesto el final de la recompensa. Una nueva recompensa ha hecho estallar la paz en Honduras. Los supervivientes se enfrentaban a un nuevo reto del pirata Morgan que descubrían Alejandro Nieto y Arthur. Frente a ellos se encontraban una porción de pizza. A su elección estaba comer el pequeño trozo o duplicarlo para el siguiente compañero. Arthur elegía disfrutar de la pizza. Su decisión provocaba el fin del reto, nadie más iba a comer. Cuando el resto se enteraba, una tremenda bronca ha surgido en la playa. Y, aunque el ucraniano trataba de justificarse alegando que no había comido pizza en tres meses, sus explicaciones no eran válidas para ellos. Adara no dudaba en expresarle lo que sentía. Creo que la prueba es bastante significativa porque pone a prueba nuestra generosidad y creo que en este caso te ha faltado generosidad. Comenzaba. Has decidido ser un egoísta. Has pensado en ti únicamente, le decía. La superviviente continuaba entonces desahogándose. Dan ganas de llorar con esta situación. Qué asco estar en esta situación y actuar así con tus compañeros. Es horrible como persona. Él le respondía diciéndole que ella habría hecho lo mismo, algo que no ha dejado pasar por alto. A mí no me digas eso porque te di una pizza gigante por una cerilla. No me cuentes historias. No voy a discutir contigo. Ya te he dicho lo que pienso y me he quedado a gusto.